5, 4, 3, 2, 1, 0. Hola mis niños bellos, espero que estén bien. El día de hoy estuvimos trabajando la página número 34. Tick the correct sentence. Marcar con un chequeón la respuesta correcta. This is a red umbrella. This is a red beach ball. The beach ball is green and orange. The beach ball is blue and red. Ejercicio 2. Look and match. Unir cada oración con la imagen correspondiente. A green beach ball. A small umbrella. A big umbrella. A red beach ball. Una pelota verde de playa. Una pelota roja de playa. Una sombrilla pequeña. Una sombrilla grande. Exercise 3. Listen and complete. Escuchar la grabación y completar el párrafo. I like to go to the beach with my mother and father. I like to play with my purple beach ball. And I like to open my red umbrella. Me gusta ir a la playa con mi madre y padre. Me gusta jugar con mi pelota morada o púrpura de playa. Y me gusta abrir mi sombrilla roja. Esto fue lo que realizamos el día de hoy en clase mis amores. A todos se los redicé. Todos tienen su tareita ya completada. Y también calificada. Espero que les haya gustado mucho. Un fuerte abrazo. Y no olvides. Eres pequeño pero puedes hacer cosas grandes. Goodbye.